Amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Malas noticias el día de hoy, como es el título del video, el Kun Agüero anuncia el día de hoy su retiro oficial del fútbol. Estábamos a la expectativa de ser que iba a pasar con el Kun Agüero cuando iba a regresar a las canchas y próximamente el Kun Agüero dará una conferencia de prensa para despedirse del FC Barcelona y colgar los guayos. La prensa internacional habla de esto, por supuesto, ¿qué opina acerca del retiro del Kun Agüero, acerca del fútbol mundial? Bueno, esto dicen en Argentina, el diario más importante de Argentina, se trata del diario OLE, que tiene su portada, esto, final inocerable del club del Kun Agüero, anuncia su retiro. Sergio Agüero hará oficial su adiós del fútbol y tal y como lo informó el diario OLE, la ritma cardíaca lo llevó a tomar esta terrible decisión. Y también en España, por supuesto, se pronuncian, esto dice el chiringuito de jugones de Pedredol. Esta noche lo hará oficial el Barcelona y el miércoles a las 12, el propio jugador, como les dijimos, va a dar una conferencia de prensa anunciando su retiro del fútbol. Mucha fuerza, Kun Agüero. Y en España también se pronuncia el diario Planeta Barca y es que según informan el diario Marca, aseguran que este mismo miércoles será oficial por parte del mismo jugador el retiro del fútbol. Y en España esto dice el diario Sport, el Kun Agüero se retira, el jugador debe poner fin a su carrera por sus problemas cardíacos el próximo día 15. Obviamente el mes presente lo hará oficial en una rueda de prensa. Y bueno amigos, en Argentina TNT Sport ha dicho lo siguiente, y abro comillas, de momento no hay ningún acto previsto. La respuesta oficial del Barcelona a TNT Sport sobre una posible conferencia de prensa del Kun Agüero. Claro que este tuit fue hace 3 horas y hace escasos 31 horas se dijo que se iba a dar una conferencia de prensa del Kun Agüero. Obviamente es para anunciar lo de su retiro. ¿Tú qué opinas? Amigos, yo me retiro por el momento este video. No olvides darle me gusta y suscribirte. Me despido con este tuit de Furiaculé porque según informa 10 José Álvarez, amigo del jugador, amigo íntimo del jugador, el Kun Agüero se retira y esta noche lo hará oficial el Barcelona. Posteriormente el miércoles, como lo habías dicho, el jugador lo hará oficial ante los medios de comunicación. Amigos, eso es todo. No olvides qué opinas del retiro del Kun Agüero y cuál te parece el gol más importante en la carrera del Kun Agüero. Nos vemos, chao chao.